Como un cuadro sin color Como un cuadro sin luz Como un cuadro sin luz Como perspectiva sin poder jugar Una idea extraña y conceptual Un voto desechado sin valor Así me siento yo, mi amor Son tantas dudas Y en mi cabeza va, va, se difumina Desaparece cuando tú estás Y en mi cabeza va, se difumina 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 Y en mi cabeza va, se difumina